El proyecto de ley 249, los pormenores. A continuación, bienvenidos. Había que sacar un artículo que estaba generando algo de susceptibilidad y que estaba siendo utilizado una vez más por la derecha para desorientar a toda la familia gremial en Bolivia. Ese artículo referido a la aduana ha sido sacado de la ley, hermanas y hermanos. Se reconoce no sólo el acceso a un crédito justo en el sistema financiero nacional, hermanas y hermanos, sino que también se conoce y se aplica un fondo de garantías para la familia gremial. Ya no van a poner ustedes el 100% de la garantía para el préstamo. Este fondo va a dar hasta el 50% de la garantía que ustedes van a necesitar en sus créditos. En esa ley se protege al gremial de su fuente de trabajo. En esa ley se reconoce el derecho de la familia gremial a tener su vivienda, a tener salud, a tener jubilación, hermanas y hermanos. Todo eso está reconocido en el proyecto de ley. El gobierno nacional, hermanas y hermanos, nunca va a tomar una acción de represalia en contra de la familia gremial. Bueno, pero en redes sociales la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, recuerda que Jerjes Custiniano fue parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Sin embargo,